Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en una nueva clase más de diseño gráfico de los martes. Hoy sumamos el día miércoles para retomar lo que eran las conversatorias, las entrevistas con amigos ilustradores y diseñadores que vamos a contar un poco acerca de su proceso creativo, cómo comenzaron con la ilustración o el diseño. Y hoy tenemos un invitado que ya habíamos hablado hace un tiempo atrás, el año pasado, para poder conversar, que es Gerardo Larrea, que es ilustrador de moda. Así que voy a comenzar. Yo lo tengo acá. Listo. Ahí está. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación. Sí, quería agradecerte porque sé que como todos nosotros somos personas ocupadas, así que quiero agradecer tu tiempo que has destinado esta mañana para poder conversar un poco contigo, como te decía, acerca del diseño del arte, de la ilustración, que es lo que a ti te gusta y a lo que te dedicas. Sí, no, gracias. No, yo feliz de conversar con ustedes y un poco compartir lo que es mi trabajo y, como tú dices, la ilustración de moda y lo que hago normalmente. Ok, perfecto. Quería hacerte algunas consultas de lo que ya hemos hablado antes. Primero, lo que siempre le pregunto a mí, ¿cómo descubriste tu vocación por la ilustración? Uy, a ver, siempre me gustó dibujar y pintar desde chico, o sea, desde chico seguía cursos de pintura, de dibujo, de retrato, no sé, en el Museo de Arte de Acá. Y creo que me orienté a eso, o sea, siempre me llamó la atención, mis papás me apoyaron muchísimo, sobre todo mi mamá, en matricularme e incentivarme el arte. Y lo que pasó conmigo es que en el camino conocí el diseño gráfico y un poco todo lo orienté al diseño gráfico, ¿no? Pero siempre me gustó, siempre me gustó dibujar y pintar. Y bueno, ya de grande ya sabía que era una ilustración y lo orienté un poco a la ilustración, ¿no? Pero de niño siempre me gustó dibujar y pintar. Siempre también me ha pasado mucho con el caso mío, porque también me dediqué de pequeño a la ilustración, al dibujo. ¿Cómo reacciona tu familia a esta decisión de ser ilustrador? Te lo cuento porque como soy docente, siempre escucho los casos de mis alumnos que me dicen que normalmente algunos son rechazados, le dicen, no, la clásica, te vas a muy de hambre. La clásica a veces que te dicen los familiares, ¿no? Sí, 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 tal cual. Sí, bueno, no lo tomaron muy bien, porque yo cuando yo estaba en secundaria, o sea, yo ya sabía que quería ser diseñador gráfico publicitario, que era por lo que me quería orientar. Y estoy hablando del 89, sí, del 89. Entonces, claro, mis papás no lo tomaron muy bien, porque ellos imaginaban de repente, no sé, alguna profesión, digamos, un poco más clásica, ¿no? De repente en la universidad, ¿no? Con más estudios. Y sí, trataron de convencerme de que no siga por el lado de diseño gráfico publicitario, pero no, yo, bueno, soy un poco terco y sabía que eso era lo que quería. Y yo de verdad cuando, es más, o sea, yo me enteré un poco del diseño gráfico publicitario en una de mis clases en el Museo de Arte de Lima, que muchos, muchos asistentes, muchos compañeros que, yo estaba en el colegio, ¿no? Pero ya eran, ellos eran, ya estudiaban diseño gráfico y me enseñaban sus trabajos y me, y un poco me involucré con ellos en ese aspecto de ver lo que hacían y yo quería hacer eso. Entonces, ya cuando yo les dije a mi papá y a mi mamá, bueno, lo aceptaron y al final, una vez que tomamos la decisión, ya me acompañaron siempre y me incentivaron un montón. Y es más, o sea, yo me acuerdo clarísimo que cuando decidimos que ya yo fui, o sea, mi mamá fue conmigo a ver los institutos, o sea, a ver a cuál me metía, o sea, era, era, ese apoyo tenía con ella, ¿no? Entonces, este, sí, me apoyaron súper bien. Y ya una vez que comencé a estudiar y vieron que me gustaba, o sea, tuve el apoyo yo, por ellos, este, siempre, ¿no? Claro. Claro, claro. Claro, 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 claro. Claro, porque un poco como que le cortan las alas, ¿no? Y a veces sí, o sea, tienes razón completamente, hay muchas familias que quieren que los hijos sigan la carrera que tienen ellos y que es como una tradición familiar, pues, ¿no? Pero en realidad, a ver, uno tiene que hacer lo que le nace y lo que le gusta hacer, ¿no? O sea, de repente, claro, sería lindo que sea médico, ingeniero, pero si no es su profesión, no es su profesión y punto, o sea, tienen que hacer lo que les nazca, ¿no? Y está bien, bueno, como tú dices, estamos en el 2021 ya y eso es un poco, antes pasaba más seguido, supongo, espero que ahora no tanto, pero claro, la cosa es apoyar a los hijos y orientarlos también, ¿no? Sí. Sí, no es, claro, no es muy normal, digamos. A ver, yo, lo que pasó conmigo es que, bueno, yo me dediqué al diseño gráfico publicitario, trabajé varios años en agencia, trabajé varios años por mi cuenta como freelance en esa área, pero pasó que en un momento un poco me, no sé si me cansé, pero me aparté un poco, ya no quería seguir haciéndolo, no sé, se me fueron un poco las ganas, y justo fue que en ese momento comencé a trabajar en el mundo de la moda con un socio que se llama Antonio Choikai y comenzamos a tener, tuvimos una línea de ropa diseñando nosotros y luego nos dimos cuenta que nosotros nos gustaba tipo la parte atrás de hacer una colección, sino las fotos o hacer la campaña o hacer el styling, ¿no? Entonces me involucré, o sea, poco a poco dejé el diseño gráfico, trabajar con clientes y eso, y comencé a trabajar en moda, con revistas, con campañas, ¿no? Y este, y bueno, al final un poco, yo creo que aplico mis conocimientos de diseño y color y formas y todo eso a lo que hago ahora, ¿no? Pero este, pero sí, me involucré en moda desde el 2000 y este, igual tenía ese bichito de la ilustración, ¿no? Que no, de repente no lo tomaba tan en serio, este, siempre me gustaba ilustrar y todo, pero era como para mí nada más, ¿no? No lo mostraba nada. Y en el 2011, este, sí, no sé, como que tuve la necesidad ya de decir, ya, sí quiero ilustrar, quiero ser un ilustrador de moda, voy a ponerme las pilas, me acuerdo que en ese momento saqué una, este, un blog donde ponía mis ilustraciones y compartía, y un poco, no sé, yo creo que el estudiar diseño gráfico, publicitario, el seguir cursos de niño de arte, el trabajar en moda, en revistas, en campañas, o sea, todo eso como que se fusionó Y en el 2011 un poco comenzó esto de la ilustración de moda para mí, que era una mezcla de un poco todo, ¿no? Porque si mis ilustraciones las ves, son súper gráficas, tienen mucho color, este, son como que tienen un estilo muy particular, entonces creo que todas esas influencias que he tenido han derivado en esto, ¿no? No sé si, si no hubiera estudiado diseño gráfico, de repente no hubiera llegado a tener el estilo que tengo, no sé, este, y es un poco ahora me divido entre, entre, claro, entre la parte de moda como stylist, como director de arte, que tengo también una revista con Antonio, que se llama Skin, y la otra parte es la ilustración, ¿no? Entonces, tarda todo compaginar las dos cosas y, este, y aplicar un poco mis conocimientos a las dos, ¿no? No, normal, tranquilo, está bien. O sea, yo creo que ha ido mejorando con el tiempo, porque al comienzo, yo empecé en el 2011, o sea, hace diez años, exactamente hace diez años, y de verdad un montón de gente no entendía lo que hacía, ¿no? O sea, no entendía si hacía caricaturas, si dibujabas, o sea, no, 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 este, no eran muy, muy, no eran familiares con el tema, ¿no? Ahora yo creo que un poco más, ahora yo ya veo un montón de chicos que también ilustran y se dedican solamente a moda, que también me parece súper interesante, afuera es un, es, 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 es súper fuerte eso, acá no era tanto, ¿no? Acerca de la remuneración, claro, va, siempre vas a ver, va a haber empresas que quieren que hagas gratis las cosas, o de repente quieren sacarte mil cosas por un precio mínimo, este, pero creo que es cuestión de uno valorar su trabajo, este, Sí, también hay un montón de empresas que te buscan y quieren, este, digamos, hacer una colaboración contigo porque valoran tu trabajo, y este, y como siempre digo, ¿no? O sea, de repente, a los chicos que recién están empezando, o sea, no solamente hay una puerta, o sea, hay mil puertas por las que uno puede trabajar y uno puede, este, desenvolverse, ¿no? O sea, de repente, no sé, si, si, este, si quieren hacer ilustraciones para revistas, acá no hay muchas revistas, de repente, no sé, o sea, por ahí que variara otra cosa, ¿no? Yo, como te comentaba hace unos momentos, o sea, yo he encontrado la manera de, de un poco derivar mi ilustración a diferentes campos, ¿no? Bueno, sí, he hecho para revistas, hago colaboraciones con marcas, hago mis propios productos, hago ilustraciones para, para que puedan decorar, este, doy clases, ¿no? Entonces, de repente, uno mismo tiene que buscar la manera de, 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 de conseguir trabajo y, este, y avanzar, ¿no? Uy, no te escucho. Se fue, no, no escucho, se fue el audio. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Tú me escuchas? Mira, ahí apareció un invitado. Tengo muchos referentes. Me gusta, o sea, no, no por su estilo, no por el estilo en sí de cada ilustrador o artista, sino por, por, este, o sea, no porque mi estilo se parece a su estilo, sino por, por su carrera, ¿no? Por lo que han logrado. Me gusta mucho Antonio López, que es un ilustrador de los setentas, que para mí, no sé, es uno de los más importantes. Me gusta Joe Eula, que es un poco más antiguo, me gusta, este, y de los, no sé, de los actuales, me gusta Jordi Lavanda, me gusta, este, no sé, tengo varios que me, varios que, que son un referente para mí, este, pero sí siempre trato de ver, este, ilustradores de épocas antiguas, ¿no? Que, que me parece más, me parece interesante cómo, sin la tecnología que tenemos ahora, lograban ese material que era súper interesante para, como proyectos personales y también como colaboraciones para, para diseñadores o para diferentes empresas, ¿no? Pero sí, sí tengo muchos referentes que me gustan muchísimo. Sí, claro, claro. Sí, claro, claro. Sí, sí, yo te los paso, te los paso. Sí, te los paso. Uy, en todo. O sea, siempre trato de, de, de estar atento a todo lo que pasa, ¿no? O sea, no sé, me puede inspirar desde, no sé, un color, una, de repente la que me bota una colección, o de repente, no sé, si es algún proyecto en especial, este, también depende del cliente con lo que estemos hablando y lo que, lo que se quiera lograr, este, pero sí, trato de inspirarme en todo lo que pueda, ¿no? En películas, en música, este, no, no tengo un, un límite, creo que la inspiración viene de todos lados, en mi gato, yo también tengo un gato, y este, y muchas veces también él sale en mis ilustraciones, y, y tengo una relación muy, muy cercana, con él, este, y nada, en todo lo que, el arte también, ¿no? O sea, es, es, creo que la inspiración viene de todos lados, y, este, y también depende para lo que estés trabajando, ¿no? Si es un proyecto, no sé, de una colaboración, trato de, no sé, si es que tengo que hacer algunos looks, trato que los referentes de look sean tendencias, pero no de repente copiarme un look de algún diseñador, porque no, no me parecería apropiado, ¿no? Pero, de repente ahí me vuelvo, como no sé, pues un poco diseñador y agarro la tendencia y la, la plasmo en lo que estoy haciendo, ¿no? Pero, sí, la, la, la inspiración viene, creo que de todos lados. Ok. Eh, tú me tenías preparado algo para, para mostrar a los chicos, para la gente que está en la... Sí, tengo algunas cosas. Estamos conversando bastante, pero, eh, no estamos mostrando nada, así que sería bueno que, que, me hayas mostrado unas cosas increíbles. Bien. Sí, tengo algunas cosas que quería mostrarles, este, como les decía, o sea, yo tengo, a ver, mi manera de trabajar de repente se divide en dos partes. Una es que, a ver, primero, todo lo empiezo de lápiz, todo lo dibujo a mano, este, y luego tengo dos maneras de terminarlo. Tengo la manera de terminarlo digitalmente, que es, hago la ilustración, que ahora se las voy a enseñar. Con marcadores, la escaneo y la pinto. O la otra opción es terminarlo completamente a mano. Entonces, un poco quería enseñarles lo que tengo por aquí, que es, este... Este es un esquema de mis ilustraciones, este, de un poco el, el, el formato que yo uso para dibujar. Eh, luego, bueno, acá lo tengo el lápiz como una, una, una escena, digamos, me, me, me... Trato de, de, de crear una historia con las ilustraciones cuando, cuando comienzo a hacerlas. Y luego yo ya las delineo con los marcadores, ¿no? Entonces, esta es delineada, este es mi original, ¿eh? Este, este es delineada con los marcadores. Uso diferentes tipos de marcadores. Bueno, uso los, este, los Peter Tispen, que tienen varios profesores, que es de Faber Castell. Este, y por ejemplo, ya, este es otro, otro original. Y luego, esto yo lo escaneo, no lo vectorizo, sino lo escaneo y lo pinto en la computadora. Y luego ya, ya lo puedo imprimir, y es eso, ¿no? Sí, ese es mi proceso en, cuando hago las ilustraciones, este, que las termino en la computadora. O sea, yo tengo mi original, lo escaneo, y luego lo pinto, y ya tengo, este, no sé si se ve bien en pantalla, pero de verdad los colores son bien fuertes. O sea, me gusta usar mucho color, que sea muy llamativo, ¿no? Entonces, esta es la colección, por ejemplo, de Valentino. Entonces, estos son cuatro looks que presentó Valentino, y yo he creado esta historia, que son como unas guerreras romanas, que tienen sus escudos y se protegen y avanzan, así como avanzaban los romanos, en este, como en círculo, ¿no? Entonces, me invento historias, ¿no? Esta es otra, por ejemplo, que es de Mari Katrantzou, que es una diseñadora que presenta en Londres, este, y un poco, ella juega mucho con estampados y con prints, entonces, este, un poco me mezclé eso, y bueno, este es el, este es el final. Y, este, y lo que trato de hacer es, si es que estoy haciendo colecciones de diseñadores, trato de que sean lo más, o sea, bajo mi estilo, trato de que sean lo más parecido al original, ¿no? O sea, los prints, los colores, la forma, las siluetas, todo, porque creo que, o sea, a ver, lo interesante de un ilustrador de moda es que tenga un estilo definido, digamos, pero también es interesante que reinterprete las colecciones desde su punto de vista, ¿no? Entonces, este, trato de que se asemejen muchísimo a la colección, ¿no? Este es otro. Este, siempre imprime un papel de algodón, y estas, por ejemplo, estas ilustraciones, que al comienzo yo no lo pensaba, pero con el tiempo me las comenzaron a pedir para decoración. O sea, para, en mi cabeza no iba por ese lado, pero me pareció súper interesante que la gente las vea como para tenerlas en un cuadro o en una pared, o sea, me parece súper, este, chévere. Ese es uno, las ilustraciones que son, este, impresas. Y luego, ya a mano, ¿no? Y para, a mano trabajo con diferentes materiales. Yo soy embajador de Faber-Castell, así que, este, trabajo con un montón de productos de Faber-Castell y trato de, de, de explorar diferentes. Este, por ejemplo, este, son marcadores, estos con marcadores, que son las Peter Tispen, este, que en una época me dio poder hacer, no sé, guerreras o, o como, como, este, un poco fantasía, ¿no? Con dragones, estos son, estos, todos estos marcadores. Este sí, este es mi original, ese ya no, no lo, no está hecho en la computadora, sino está hecho con marcadores. Este, luego tengo, bueno, también me gusta acuarela. Este, he trabajado con acuarela. Eh, igual, o sea, a ver, yo tengo un tipo de ilustración, pero creo que según el material, un poco mi ilustración se va, se va, o sea, es como una herramienta, ¿no? En el acuarela yo lo siento que es mucho más suelto, obviamente, ¿no? Porque estoy trabajando con un pincel y estoy, este, haciéndolo de otra manera, ¿no? Esto es témpera, este, que también el tema de, de la témpera me, me da otra, 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 otra terminación. Este, bajo el mismo, bajo mi mismo estilo, trato de explorar diferentes, este, diferentes técnicas. Y, este, y, y, por ejemplo, no sé, pues estos trazos que me da la témpera, claro, no me da el marcador ni tampoco me da la acuarela, pero, este, yo trato de, de un poco llevarlo a mi campo, ¿no? Entonces, este, sí, es, 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 este, me gusta, me gusta explorar, me gusta de repente usar diferentes materiales y, este, y poder lograr hacer diferentes cosas con las ilustraciones, ¿no? Esa es una parte de mi trabajo. Y la otra parte es que, como les decía, aplico, este, mis ilustraciones a productos, que, en realidad, cuando empecé a ilustrar, era uno de mis metas, ¿no? El tratar de, de un poco orientar a que mis ilustraciones estén en diferentes tipos de objetos que las personas las puedan usar, ¿no? He hecho colaboraciones de colecciones de polos para Falabella, he hecho, este, también colaboraciones con Faber Castell, he hecho un montón de colaboraciones con diferentes empresas y también productos que yo he hecho por mi cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, lo último que he sacado es esto, que es un planner, este, que lo saqué el año pasado con mis ilustraciones y para que la gente, sí, para que la gente pueda pintarlo y, este, y organizar sus semanas. También, este, bueno, con la pandemia, en realidad, este, todos hemos tenido que un poco diversificarnos y también, o sea, yo, cada cierto tiempo sacaba un producto que, igual, me parecía chévere porque, no sé, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el color y, en un momento, saqué estos posavasos, que eran, este, que eran cuatro posavasos que tienen mis ilustraciones y súper coloridos y era un poco también, no sé, llevar un poquito de color a las casas, a que la gente se distraiga, que tengan algo como más divertido, aplicando las ilustraciones y, este, y así he hecho varias cosas y, por otro lado, que estoy hablando un montón, creo, y, por otro lado, colaboraciones con, este, con marcas, por ejemplo, con L'Oreal hace unos años hicimos estas latas que venían en, que eran para la campaña de Navidad, sí, este, y un poco, claro, este, L'Oreal me llama y me dice, quiero hacer este proyecto con tus ilustraciones y, este, y para mí es súper interesante que una marca se fije en mis ilustraciones y, y lo tomen como esta colaboración, como un, este, no sé, como eso, ¿no? Como una colaboración, que me den la libertad de hacer yo las ilustraciones, proponer lo que, lo que más o menos bajo los parámetros de que se quiere hacer, ¿no? Este, y, y que sea un producto y que esté a la venta y, y que apoyen igual, o sea, y que estén colaborando con un artista peruano, ¿no? Entonces, eso también, este, es súper chévere y, este, y eso ha sido poco a poco, o sea, a ver, hace 10 años empecé y estas colaboraciones han, normalmente han empezado en el 2014, 2015, ¿no? Este, ha sido poco a poco y, y, este, y lo último que he hecho colaboración es una bolsa que hemos hecho para Tailoy, que, este, que es una bolsa reusable y que también, este, no sé, a mí me encanta ir a la calle y ver a alguien que esté con alguna cosa que tenga mis ilustraciones, este, eso también es, este, no sé, incentiva un montón a que sigas y, y que a la gente le guste, ¿no? Pero, pero sí, más o menos en, en, en eso, en eso me, me muevo en cuanto a ilustraciones. Bueno, aparte de las clases, aparte de clases para niños también, para grandes, ¿no? Oye, me parece increíble tu trabajo. Yo lo, yo lo sigo porque te sigo en, en Instagram y veo tus ilustraciones, tus videos y me, me, me parece increíble tu estilo. Igual, tu trabajo en general, por eso, cuando decidí comenzar, o sea, recomenzar con las, con las notas, con los conversadores, dije, que arro tiene que ser el primero, ¿eh? Muchas gracias. Te comentaba, antes de, de, de comenzar con la transmisión, si has experimentado un poco con la ilustración digital, te lo comento porque acá, en este, en este canal donde yo hago clases todos los martes y los jueves, hablo mucho de Wacom, por ejemplo, que es la tableta digital y también ahora último, lo del iPad y lo del Apple Pencil, que me parece increíble. ¿Has experimentado con, con algunos de ellos? A ver, yo, yo cuando, lo que decía, cuando, este, pinto en la computadora, bueno, uso Photoshop en mi computadora normal, este, nunca trabajo en una Wacom, pero sí lo que me pasó en algún momento, una marca de celulares me llamó y, este, y quería que ilustre, porque yo, yo, o sea, yo ilustro a mano, o sea, y para mí es un poco, o sea, no estoy acostumbrado a ilustrar, este, en, digitalmente, ¿no? Pero este celular tenía una pantalla en donde tenía un lápiz y tú podías ilustrar y, este, y querían que, que, querían hacer un, un, unas cosas conmigo en ese aspecto, ¿no? Y, este, y sí, lo probé y me encantó y era como un lápiz y súper chévere y sí me, sí me desenvolví bien, este, y sí me gustó, sí me gustó la experiencia. No lo, no lo voy a hacer, pero sí me gustó, este, no sé, como experiencia, ¿no? Ahora, igual me gusta mi lápiz y mis marcadores y tener mis materiales, mis pinceles, porque, no sé, me muevo mejor en eso, ¿no? Pero me parece como una herramienta interesante y, y en algún momento, no, no lo descarto, ¿no? Igual, si es que se da, se da y, este, y un poco aplicar lo que sé también en ese lado, ¿no? Genial. Oye, eh, bueno, estamos viviendo una época bien complicada para, para los que trabajamos en el mundo del diseño, del arte, en general, y me pasa a veces que, que me levanto a veces de canal, no quiero hacer nada. ¿Te pasa a ti, David? ¿Te ha pasado esto, Ernesto? Sí, sí, varias veces. Sí, o sea, yo, yo al menos, o sea, el tema con eso es que, claro, o sea, estás, estás, este, los que somos freelance y los que somos independientes, un poco tenemos que ver la manera de salir adelante, ¿no? Entonces, claro, para mí el día que no hago nada es, a veces digo, oye, o sea, hoy día no he producido, qué va a pasar, o sea, no, no estoy generando, ¿no? Este, este, entradas, ¿no? Pero también aprendí que uno, o sea, tiene momentos para, para trabajar y, este, y también para estar tranquilo, descansar, no sé, retomar energías y poder, este, continuar, porque esto de la pandemia también a mí, yo, yo siento que, o sea, nuestros horarios han variado completamente, o sea, a mí, a mí me pasa que me llaman por trabajo a las 12 de la noche y si no contesto el celular, me escriben por Instagram y si no contesto el Instagram, me escriben por Facebook y si no, por WhatsApp, hasta que contesten. Entonces, es como que, o sea, es neces, la necesidad de que inmediatamente contestes, ¿no? Y de verdad, antes, o sea, no pasaba eso, o sea, tenías tu horario y a las 6, no sé, pues de 8 a 6 y luego ya, no sé, te mandaban un email y ya tú contestabas al día siguiente. Pero ahora siento que, que la respuesta tiene que ser inmediata. Igual, cuando, por ejemplo, pongo en venta algunas cosas, quieren que, quieren que en ese momento tú ya les confirmes. Entonces, este, un poco creo que, o sea, eso se ha movido un poco en cuanto a horarios, pero, este, pero sí creo, y creo que sí es necesario, o sea, tener días o momentos en que descanses, en que estés tranquilo, bueno, te veo con tu gato o gata, no sé. Este, yo también tengo a mi gato y, 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 y sé, por ejemplo, que tengo que dedicarle un tiempito a él para poder yo también relajarme y no estar todo el día dibujando, porque yo de verdad sí soy, o sea, que todo el día dibujo y todo el día ilustro y todo el día quiero hacer cosas, este, pero también he sentido la necesidad de tranquilizarme y calmarme y ir poco a poco, ¿no? Y, y, y también hacer como, que un poco salió el planner de eso, ¿no? De, de hacer como una agenda, de hacer un programa de lo que tienes que hacer para la semana, para el mes, para el año, ¿no? Este, y, y eso también un poco que, que te ordena, ¿no? Y, y sí, creo que, que está bien, pero sí, hay días en que me levanto y todo. Sí, es muy importante la, la, la automotivación. Por ejemplo, yo te iba, y te iba, te iba a comentar ese, si algún día te levantas, si nada de ánimo, tú tienes algún lema, alguna frase que te motive. Por ejemplo, yo, como soy chileno, tengo una frase bien chilena que no la puedo decir por acá y me digo a mí mismo, vamos, ya, entonces digo, pero. Luego me la dices. ¿Tú tienes alguna frase motivadora que te diga, ya, vamos, vamos? No, no, frase motivadora no, pero conmigo sí funciona mucho la música. Ya, interesante. O sea, pongo música que sea, bueno, a mí me encantan las Spice Girls, que son así como mis ídolas en cuanto a música, y siempre sus músicas, o sea, la música me pone como pilas, o sea, me da mucha energía. Entonces, este, yo sé que si un día, no sé, amanezco de repente un poco bajoneada o de repente como que quiero motivarme más, pongo sus canciones y, bueno, ellas, o de repente algún otro grupo, alguna canción, pero una canción que sea como pila. Este, sí, creo que eso, este, esa es mi manera de motivarme, creo. Bueno, la música y el café, ¿no? Me imagino que como Wendy... Café, claro, no, el café es básico, sí. No, yo sí, sí, en la... O sea, yo puedo, yo puedo antes de dormir tomar un momento de café y normal duermo perfecto, o sea, no tengo ningún problema. Sí, de verdad, siempre, siempre he pasado eso. Pero sí necesito café a levantarme. O sea, a levantarme sí o sí necesito un café porque si no, siento que no me he despertado. Claro, la mañanita siempre... Creo que todos los diseños, yo trabajé en la agencia y había, bueno, en la agencia siempre había un cafetera todas las mañanas porque todo el mundo, de frente al café, a la vena, parece, ¿no? Claro. Ahora, yo antes tomaba más café que ahora. Antes de verdad tomaba tres o cuatro tazas al día. Este, y dije, no, ya hay que pararle. Entonces ahora tomo mi taza en la mañana y por ahí, que en la tarde tomo otra. Pero sí, una al día al menos, sí, siempre tomo. Es suficiente. Bueno, yo soy más del té, ¿ah? Ya, está bueno. Me gusta más el té. Bueno, tenemos una tradición allá en Chile que a las seis de la tarde hay que tomar el té con un poquito de leche. Es una tradición... Ah, té con leche. Claro. Bueno, a mí me gusta el té con leche. Es una tradición muy inglesa, ¿no? Media rara. Ya, claro. Sí, sí, sí. Y a las seis... Ahora ya no creo que se dé tanto, pero antiguamente a las seis tú estabas jugando en la calle y tu abuela te llamaba. Todos entran, todos sentados en la mesa tomando el té a las seis de la tarde. A las seis en punto. Hacía calor, frío, lo que hiciera. Ahí estaba el té a las seis pm, sí, con los 33 grados de calor en Santiago, que es un calor horrible, pero te salía en el té caliente. Y de ahí salías a jugar otra vez. Es raro. Son unas tradiciones que, bueno, ahora ya no hay mucho, pero antiguamente se da mucho. Así que yo soy más del té, en realidad. Ah, bueno. A mí también me gusta el té, pero sí creo que... O sea, si me das a escoger, prefiero café. Claro. O sea, sí. Claro. Oye, increíble lo que hemos hablado esta mañana. Bueno, yo te comenté que era poquitito, o sea, iba a ser un poquito más de media hora y ya, bueno, estamos en el tiempo. Pero no sé si tienes algo más que mostrarnos de tu trabajo. Ah, bueno, tengo preparado aquí la revista que te comentaba, que es con mi socio, con Antonio Choycai, que se llama Skin. Esta es la edición número ocho. Este, es bianual. La sacamos dos veces al año. Es de moda. Es una revista de moda. Este, nosotros somos los editores en jefe y los fundadores de la revista. Y este, y un poco la revista nació para, un poco compartir nuestros conocimientos de mente de moda para apoyar a la moda nacional, pero también sin perder la perspectiva de fuera, ¿no? Entonces, este, ha sido interesante el proceso de hacerlo. No es fácil. Nosotros la hacemos toda la revista. Este, y acá un poco también vuelco a la parte de, 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 de lo que es el diseño. Claro. Claro. Este, al final, este, es un poco eso, ¿no? Es muy gráfica, nos gustan los espacios, las letras, este, darle el peso a lo blanco, ¿no? Este, y, y poco a poco hemos ido, este, encontrando un estilo propio que nos gusta muchísimo. Y, este. ¿Cómo se puede conseguir la revista? Ahora, este, por la pandemia, las dos últimas ediciones han tenido que salir digitales. Así que las pueden encontrar en, en mi web, que es gerardolarea.com, en la parte de Shop, las últimas, los últimos dos ítems son las últimas dos ediciones de Skin, que son la 9 y la 10. Sí, la 9 y la 10, y ahí las pueden conseguir. Este, ahora, este, estamos muy contentos porque cada edición es, 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 bueno, siempre tratamos de que sea un color diferente y un tema diferente. En este caso era The Happy Issue, esta es The Print Issue, y este, y cada edición es como que le, le, le damos un, 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 o sea, bajo el mismo estilo tratamos de, de mejorarla y que sea más interesante y, de verdad, este, es un proceso difícil, no es fácil, pero, pero, este, nos gusta muchísimo y, y un poco, este, bueno, acá ya no hay tantas revistas como antes, entonces tratamos de mantenerla y, este, y hasta ahora todo bien, así que felices. Pero sí, la pueden encontrar en mi web. Me gustaría conseguir la física, porque, bueno, como soy un diseñador de la, de la vieja escuela, o sea, me gusta tomar las revistas, revisarlas. Sí, es completamente diferente. De ahí te escribo para, para coordinar. Ya, perfecto. Que sí, porque sí, 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 este, sí, a mí también, o sea, ya por el momento, bueno, no hay de otra forma, tenemos que adaptarnos un poco a lo que se ha pasado y por el momento, bueno, ha tenido que ser digital. Pero a nosotros, a Antonio, como a mí, nos encanta que sea, o sea, agarrar la revista, tocarla, o sea, el olor de la revista, claro, es, es otra cosa, es diferente. Pero sí, 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 este, sí, ya luego conversamos y, y quedamos. Oye, también, también, eh, te gusta el olor de la, de la impresión, ¿no? Te parece que los diseñadores de la vieja escuela, por ejemplo, yo compré hace poco unos, unos snipers, eh, me llegaron por eBay, y lo primero que hice al abrirlo, eh, oler, oler la pinta, el papel, a ver qué, porque no lo huele en todo igual. De hecho, lo que te imprimes acá, lo que viene de afuera, todo huele distinto. Entonces, lo primero que hice, oler, cuando abrí el paquete, que viene selladito, con su cinta, claro, y estaba alucinado, imaginando de dónde venía las capas de pintura, en fin, el diseñador de la vieja escuela. Sí, claro, no, como, como conversábamos, conversábamos antes, o sea, yo cuando estudiaba, este, diseño, o sea, yo en ningún momento vi una computadora, o sea, todo era mano, o sea, todo, yo me acuerdo, o sea, a mí me hacían hacer planas, que mis compañeros del IPP se debían acordar, o sea, me hacían hacer, nos hacían hacer planas A3 de letras, o sea, todo llenarlo con la A, todo llenarlo con la B, y así, o sea, y nos amanecíamos haciendo letras. Claro. Y este, igual, o sea, si queríamos hacer una etiqueta, teníamos que pintarla, y eso me pasó hasta en agencia, o sea, yo en los primeros años que trabajé en agencia, este, que siempre me acuerdo, o sea, era uno de los primeros trabajos que hice, fueron unas latas de atún, y eran tres, tres, este, tres diferentes sabores, o algo así, ¿no? Entonces, este, yo lo hice, ¿no? Pintando con tempera, la letra, el logotipo, todo, y se presentó, y al cliente no le gustó el color. Entonces, tuve que hacerlas de nuevo, o sea, todas, o sea, todas, pintarlas de nuevo. No le gustó, y tuve que pintarlas de nuevo, y ahora es como que haces un clic y cambias de color y listo. Claro, es mucho más simple. Pero no, me encanta que yo, al menos para mí, o sea, no sé, siento que tengo un valor, no sé, agregado, el hecho de que haya aprendido todo a mano, ¿no? Y ahora, o sea, yo lo pienso en la mente, que también pasa un montón de eso con los chicos de ahora, ¿no? Que creen que la computadora va a diseñar, o sea, los que van a diseñar son ustedes en su mente, o sea, y la computadora es una herramienta. Es una herramienta, sí. Sí, exacto. Y entonces, primero tienen que pensarlo, luego, bueno, si quieren hacer un sketch o algo, y de repente ahí ya plasman la idea, y ya lo pueden hacer. Pero a mí ha pasado que también cuando he enseñado, o sea, siento que, o sea, se ponen en la computadora y creen que la computadora ya les va a resolver eso, y no va a pasar eso. O sea, tienen que ellos pensarla primero. Y creo que eso, a los que hemos estudiado, cuando no había computadoras, es nuestra forma de trabajar, ¿no? Pensarlo primero en la mente y luego ya desarrollarlo, ¿no? Sí, es una crítica que, bueno, muchos docentes hacemos al sistema educativo actual, que es el alumno entra y de frente a la computadora, Photoshop, y los alumnos piensan que eso es el diseño. O sea, de frente a la máquina, la máquina resuelve todo. Pero creo que hay que repensarlo un poquito. Ahora que estamos en este tiempo de crisis, yo creo que hay que repensar un poco el tema de las clases para cuando vuelva a ser presencial, mejorarla. Es como parar, ver lo que hemos hecho y mejorarlo de alguna forma. Bueno, Gerardo, yo quiero agradecerte porque sé que, como te decía al principio, sé que eres una persona ocupada, que estás en tu trabajo y te he robado este tiempo para hacer esta nota, para hacer este conversatorio. Y agradecerte por todo lo que nos has mostrado hoy día, por todo lo que nos has contado, porque tu vivencia yo creo que impida a otras personas también, a otros jóvenes que están comenzando y que, como te decía, tu trabajo no lo veo mucho acá en Perú. Por eso te preguntaba si estás bien reconocido. Y a lo mejor podemos inspirar a otros chicos a que sigan más o menos la senda que estás abriendo. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Teníamos esta conversación pendiente hace ya un tiempito, así que por fin se dio. Y no, yo feliz de poder compartir. Y sí, bueno, para mí ha sido un proceso. Y si algún consejo o algo que hay que rescatar de repente, es que los chicos que tienen esta pasión de diseñar, de ilustrar, tienen que seguir sus sueños y encontrar un estilo propio. Al final es eso, es la visión de un artista o un ilustrador, porque podemos haber, no sé, pues 20 ilustradores que vamos a hacer lo mismo, pero de repente el estilo es lo que va a prevalecer y lo que te va a marcar. Y no es fácil, no es fácil encontrar un estilo y no es fácil mantenerlo, porque a mí un montón de gente me pregunta, ay, ¿cómo encontraste tu estilo? Y bueno, o sea, no fue fácil, fue poco a poco. Pero claro, lo encontraste y no es que ya llegaste. O sea, no, tienes que seguir chambeando y tienes que seguir trabajando y tienes que seguir explorando para poder continuar y mantenerte, ¿no? Entonces, si eso sirve un poquito de consejo, o sea, sí, a ilustrar, ilustrar, ilustrar siempre. Y poco a poco, las cosas se dan poco a poco. O sea, que también pasa ahora, que quieren las cosas de inmediato y las cosas no son inmediatas, o sea, tienen un proceso. Y el proceso se llama trabajo. O sea, tienen que trabajar y ya. Así es. Sí, también pienso un poco lo mismo. Creo que el estilo personal es un proceso. Uno va aprendiendo, asimilando cosas y se va a ver el fruto después de un tiempo de trabajo, ¿no? Un tiempo, claro, sí. Oye, quería aprovechar para que tú, bueno, ya yo puse debajo, bueno, debajo de tu imagen aparece tu Instagram, pero no sé si tú tienes alguna, bueno, aparte de tu página web, tus redes sociales, para que las podamos comentar para la gente. Genial. Bueno, mi Instagram es que ya estaba, que es arroba Gerardo Larrea G. Estoy en Facebook como Gerardo Larrea Fashion Illustrator. Y bueno, pueden encontrar mi web como Gerardo Larrea.com. Ahí yo pongo un poco la muestra de mi trabajo, un poco de los workshops, un poco de lo que hago con las colaboraciones y un poco trato de mantenerla. Igual tengo a veces cosas para que bajen y para que puedan pintar, que también he encontrado en este año que a un montón de gente le desestresa pintar. Entonces pongo imágenes, ilustraciones para que ellos las descarguen, las imprimen y las pinten. Y que también es un poco, no sé, tratar de ayudarnos entre todos, ¿no? O sea, es una época muy difícil y un poco para, no sé, y me parece chévere porque a veces me mandan, no sé, la mamá y la hija que pintaron el mismo look, pero en diferentes colores y pasaron un momento lindo las dos. Y bueno, si se puede ayudar un poquito en eso, este, chévere, ¿no? O sea, es interesante. Genial. Bueno, ahí están entonces tus redes. Yo también las voy a anotar después en los comentarios, las voy a anotar, voy a poner los vínculos para tu página, tu, bueno, el Facebook ya está ahí, el Instagram, para que la gente pueda ir a ver tu trabajo. Porque como te digo, yo lo vi hace un tiempo atrás cuando me lo comentó mi esposa por el contacto que tenemos. Y en realidad que es impresionado. Me gusta mucho y espero, como te digo, tener la revista y a lo mejor alguno de los trabajos que tú estás realizando. Me gustaría. Ya, genial, genial. Me parece muy bien. Claro que sí. Gracias, Gerardo, nuevamente. Agradecido por tu tiempo. Y bueno, acá, para lo que guste, tienes ahí a un amigo para cualquier cosa. Muchas gracias. Igualmente, igualmente. Le he pasado muy bien. Ha sido una entrevista muy dinámica y me ha gustado muchísimo. Y no, gracias a ti por la invitación. Gracias a ti, Gerardo. Bueno, y a la gente que está ahí, bueno, ha llegado algunos saludos, algunos mensajes, que me imagino que tú después los vas a poder leer también. Y aprovechar ahí de salvar a la gente que ha estado en línea, que se han nacido bastante y durante el día y la semana van a seguir viendo el video. Así que agradecido a todo el mundo que ha venido, que se ha tomado el tiempo de venir a esta hora de la mañana a ver esta pequeña conversación entre dos amigos. Amigos ilustrados. Muy bien. Claro. Me parece muy bien. Muchos saludos a todos los que están conectados. Muy bien. Esto quedaron. Muchas gracias. Y bueno, ahí estamos. Ojalá en otra reunión, en otro día nos podamos nuevamente ver. Chao, chao, Gerardo. Chao, cuando quieras, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Gerardo. Gracias. 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 Chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias por ver el video.